Saludos para todos, Alemania Live, transmitiendo en vivo y en directo para todas las escuelas y universidades del mundo, este canal educativo. Saludos nuevamente, seguimos con el tutorial, código de resistencia de colores, una herramienta didáctica para los electrónicos del mundo. Hecho por Alemania Live, como ven, esta es la plantilla, con los cuatro, ahí lo pueden apreciar ustedes, con los cuatro dígitos, una vez preparados los cuatro, se procede a marcar el centro de la resistencia de lo que vas a mostrar, los colores. Miren como va quedando a medida que uno vaya trabajando. Miren, este es Alemania Live mostrándole a ustedes en vivo y en directo los códigos de resistencia. Por ejemplo, si el calor es este, significa naranja 3, rojo 2, 4 amarillo y el multiplicador. Miren como Alemania Live le está enseñando a ustedes el código de resistencia. Sigan con este canal educativo para todos ustedes. Canal educativo. Conéctese a mi canal y aprenderán mucho. Sigan con Alemania Live.